Con lo que nos hemos esforzado para sacar adelante el Taxi Churro, así nos paga, no hay derecho, eso es discriminación. Y vamos a denunciarlo. No, 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 ¿quién ha dicho que lo voy a despedir? ¿Cuándo ha dicho eso? No, ¿y ese churro? Ay, ¿y ese churro? Digo, ese tipo. Nosotros no nos parecemos nada a él. Bueno, no se parecen, pero se pueden acercar. Todo es cuestión de un buen cambio de imagen. Y yo tengo todo lo necesario para convertirlos en unos churros de verdad. Ahora sí, Taxi Churros, en acción. Ya que estoy tan sola, al menos que un taxista tan churro como este me lleve a mi casa. Creo que podría dejarme llevar como la canción de Arjón. Chicas, no se preocupen que estoy pidiendo nuestro Taxi Churro para que venga a recogernos. Ya, perfecto. A ver... ¡Miren el churro que va a venir a recogernos! A ver, a ver... Al fin corríme dos cuadras. ¿Listo? Ya está en camino mi Taxi Churro. ¡Roró Mapucho! ¡Guau! ¡Qué conmovedora la película! Un poco lenta por momentos, pero... La verdad, a veces uno siente que tiene tantas necesidades. Y te olvidas de que hay gente que necesita tanto más que tú. Tiene tanto menos de lo que uno tiene. Bueno, ahora sí me voy a casa. ¡Ay, Charito! ¡Discúlpanos! Todo se puso oscuro y no te encontrábamos. Sí, no vayas a pensar que te dejamos sola a propósito. ¿Pero y el Coqui? ¿Dónde está? Se fue. ¿Por qué? Si vino con nosotros. Sí, no sé. Terminó la película. Lo vi llorando. Se paró y se fue. Ay, al parecer el Coqui es sensible a este tipo de películas. Bueno, puede que lo haya movido la película, pero... De ahí, a irse sin nosotros, raro, ¿no? Bueno, quizás la película lo afectó más de la cuenta. Bueno, yo me quedé, Jato. La película me pareció más aburrida que escuchar misa por radio. ¡Por Dios! Es que tú eres un inculto. Pero al parecer el Coqui tiene una sensibilidad especial. ¿Y si lo ha hecho para dar pena? ¿Ese tipo es capaz de cualquier cosa? Jaro, qué mal pensada eres. Yo sí estoy preocupada por el Coqui. Vamos a buscarlo. Vamos a estar andando triste y solo por la calle. ¡Pobrecito, pobrecito, de verdad! ¡Pobrecito, de verdad! ¡Pobrecito, de verdad! ¡Qué raro! ¿Por qué se enamora tanto? ¡No llega! Eso no me puede estar pasando a mí ¡Ey! ¡Luca! ¡Ey! ¡Luca! ¡Ay, Dios mío! ¡No lo conozco! ¡No lo conozco! ¡Ey! ¡Luca! ¡Ay, chicas! ¡Acá dice que ya llegó! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Chicas! ¡Llegó su taxichurro! ¡Ahí viene mi taxichurro! ¡Ay, es tan guapo, tan bello! ¡Apuesto caballero, por fin llegó! ¡Oh, oh! ¡Eh! Yo a usted la conozco. Usted es la amiga de Miloni, ¿no? ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Un marginal! ¿Ah? ¿Pero dónde está mi churro? Eh, eh, pesijita. No seas mala, pegatidad. No vas a ser exigentes. ¡Uy! ¡Pero qué tal barbaridad! ¡Usted es un impostor! ¡Qué barbaridad! ¡Qué lesura! ¡Qué cierto! ¡Pero si quiere, también su vida! ¡Sí! ¡Te gusta! Ponga, te estoy buscando. Necesito que redactes un documento para mí. Nicolás, ¿hay algo más importante? No, no hay nada más importante del documento. ¡Ah, me caso! No, necesito el documento ahorita. Hay algo más importante que tienes que saber. Míralo con tus propios ojos. Te presento a la nueva asistente de gerencia. ¿Y dónde estará el coqui? ¡Qué raro! ¿Dónde se habrá metido? A lo mejor ya llegó y está arriba. Vamos a ver, compadre. Vamos. Qué extraño todo lo que pasó con el coqui. La verdad, no sé ni me importa. ¡Qué insensible, Charo! ¡Pero, Tere! Yo no me trago el cuento de que coqui es un hombre sensible. ¿Qué? ¿Porque se siente mal? ¿Yo me tengo que sentir mal por él? Bueno, admite que te preocupaste un poquito. Bueno, la verdad, me parece un poco raro que se ponga así, pero nada más. Yo creo que deberías averiguarte, está bien. Perdón, ¿Pepe y Tito no son sus amigos? Que le pregunten ellos, pues, que lo averigüen ellos. Por Dios, Charo, pero tú tienes una sensibilidad especial para entender a los demás. Mire, no hay nada que aclarar. A lo más se conmovió con la película y eso es todo. No, yo creo que es algo más. Ay, mira, no tengo tiempo para preocuparme por gente que no es parte de mi familia. Por Dios, ¿dónde está esa charo abnegada? Esa charo dadivosa. ¿Qué se debía al prójimo? Esa charo se cansó de que le vieran la cara de tonta. No me voy a preocupar por resolver los problemas de coqui, punto final. Ahora me voy a arriba que tengo que terminar mi cosa. Bueno, yo te acompaño a ver si el coqui está por ahí. ¡Ay, Teresa! ¡Por Dios, Charo! ¿Qué se me crees que está visitando? ¡No, no te invito a nada! ¡Espérate! ¡Espérate, Charo! Yo quiero escuchar lo que dice el coqui. Pero, ¿qué es? Solo quiero recoger mi ropa. ¡Un momento! Quiero saber qué pasó con su historia. ¡Me mata la curiosidad! ¡Quédate! Ya pues, coqui, dinos por qué te fuiste así. Sí, la charo dijo que estuviste llorando, ¿es verdad? No, no, es una exagerada. Coqui, somos tus patas. ¿Puedes confiar en nosotros? Es un tema delicado. De verdad, prefiero no hablar de eso. Ya pues, coqui. Mira, no tienes que avergonzarte por sentirte mal y llorar. ¿Fue la película o algo más? Fue... La película. No sabía que te sensibilizaba tanto el cine. Es que esa película... ¿Qué tiene esa película? Esa película, pues, el niño ahí en el arenal. Ese niño... Fui yo. No sabía que te sensibilizaba tanto el cine. 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 No sabía que te sensibilizaba tanto el cine.